Abajo tú, arriba yo, arriba tú, abajo yo Qué rico es, ya tú lo ves, agárrate y mueve los pies Abajo tú, arriba yo, arriba tú, abajo yo Válgame Dios, te va a caer, si no te agarras y mueve los pies Ay, qué rico es, ya tú lo ves Vamos a gozar, con el baile del cachumbambe Abajo tú, arriba yo, arriba tú, abajo yo Qué rico es, ya tú lo ves, agárrate y mueve los pies Abajo tú, arriba yo, arriba tú, abajo yo Válgame Dios, te va a caer, si no te agarras y mueve los pies Ay, qué rico es, ay, ya tú lo ves Ay, vamos a gozar, con el baile del cachumbambe A la, 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 la El cachumbambe, qué rico es Ave María, negrita, mueve los pies El cachumbambe, qué rico es Pero que una, dos y tres, que pasó más chévere El cachumbambe, qué rico es Marina, que lo baile, Francisco, que lo baile a comerse El cachumbambe, qué rico es Cuando bailan en Colombia y en Venezuela quieren echar un pie El cachumbambe, qué rico es Ave María, morena, cómo baila usted El cachumbambe, qué rico es Que no, 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 para en la que soy El cachumbambe, qué rico es Ay, nada más imagina qué rico es y qué bueno es El cachumbambe, qué rico es Bailando, me cachumbambe en un solo pie El cachumbambe, qué rico es Te grita linda pero ven y hazlo otra vez Yaca chumbame, que rico es Pero te digo morena que así no es Yaca chumbame, que rico es Buscando la rumba en un solo pie Yaca chumbame, que rico es Mírate va a caer Ay mira, vacílalo que te va a caer Mírate va a caer Aguántate mulata, mira, apínca los pies Mírate va a caer Juega Alfredo El rey de las negras y las blancas Mírate va a caer Mírate va a caer Yaca chumbame, que rico es Mírate va a caer Mírate va a caer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video